En resumen, en menos de 48 horas hemos actuado por dos vías. La que tenemos a nuestro alcance en la delegación, que es la vía administrativa, con ocho sancionados que abonarán las máximas sanciones previstas en la ley. Y la vía penal, que como ya he dicho, hemos aportado a la Fiscalía toda la información para que abra las diligencias de investigación por un posible delito de odio. Lo tiene que decidir la Fiscalía. Los cánticos se producen en todas las manifestaciones, algunos son reprobables, otros no, otros son vomitivos, como es el caso, y a partir de ahí no se puede disolver una manifestación por los cánticos. Las manifestaciones se disuelven solo por dos motivos. Uno, porque se estén produciendo delitos de agresiones o de alteración del orden público, y dos, por agresión a la policía, figura en la ley. No se pueden disolver manifestaciones. Y luego, por puro sentido común, que ya sé que lo vuelvo a repetir, no se puede disolver una manifestación de 200 personas cargando, porque disolver es cargar. Estamos utilizando un efemismo muy bonito, pero si tú disuelves una manifestación lo que haces es cargar contra esa gente. Y estás cargando contra personas mayores y contra niños que estaban en la misma. No, no voy a dimitir. No considero, tengo la conciencia muy tranquila, creo que he hecho lo que tenía que hacer, que he autorizado una manifestación bajo un lema, que me ha atendido a lo que la ley indica, y que a partir de ahora creo que con la máxima celeridad, insisto, en menos de 48 horas, se han incogado todos los pedientes sancionadores y se ha enviado a la Fiscalía toda la documentación para que tengan en su poder todos los datos para que ellos a partir de ahora decidan si hay un delito penal o no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!